Un patas Pomar, Juan Pomar, Sergi Pomar y Toni Pomar. ¡Juro! ¡Sí, qué sitio! ¡Que vienen todos! O faltan reyes o sobran niños. No sale la cuenta. Meio normal que tienen ayudantes estos reyes marcos. ¡Ah, que falta uno! ¡Suscríbete al canal! ¡No os preocupéis por los caramelos! ¡Aplausos! ¡Yo voy a tirar el mar! ¡Tenéis caramelos para el dentista para todo el año! ¡Toni! ¡Toni! ¡Javiera Matus Malvenda! ¡No me fumo, ¿no? ¡Toni! ¡Aplausos! ¡Papá! ¡Toni! ¡Aplausos! 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 ¡Que nos dejábamos una simple mano! ¡Lo quería llevar yo, eh! ¡Perdón!